Arrolfo López, un experto en la conservación del agua, nos cuenta que al buscar ahorrar agua y dinero en el hogar, podemos empezar en el baño, porque es donde se gasta más agua. Bueno, vamos hablando un poquito de los inodoros que ya existen. Los inodores más viejos tienden a usar entre tres galones y medio y cinco galones de agua cada vez que le bajas. Hay unos que gastan hasta siete galones. Su inodoro tiene goteras y no lo puede reemplazar por menos de cinco dólares. Podría reemplazar el tapón del tanque. También le pregunté de qué otra manera podríamos ahorrar agua en la casa y me dijo que están disponibles electrodomésticos para ahorrar energía. Mira, a pesar de que las lavadoras ya viejas usan entre 40 y 60 galones de agua y las nuevas usan mucho menos, en las lavadoras no vas a buscar la etiqueta de WaterSense. En las lavadoras lo que vas a buscar es la guía de energía que viene por el Energy Star que puedes ver aquí. Otras formas más económicas para ahorrar dinero en tu recibo del agua es usando un areador, que te podría ahorrar la misma cantidad de agua que una llave moderna. Pero recuerda de buscar la etiqueta de conservación de agua. Mira, una de las cosas que podemos mirar son las llaves del agua del baño. También hay que reemplazarlas porque las llaves viejas están gastando alrededor de dos galones y medio. Igual, cuando estés comprando una llave, busca la misma etiqueta de WaterSense. Si tiene la etiqueta de WaterSense, eso quiere decir que solamente están gastando un galón y medio por minuto. También las regaderas de agua te ayudarán a conservar el agua y puedes adquirirlas por un bajo costo o con tu agencia de servicio del agua rápidamente. Bueno, ya hablamos de los inodoros, ya hablamos de las llaves del agua, ya hablamos de las lavadoras también. Ahora, ¿cuáles son las maneras más económicas para ahorrar agua en tu casa? Estas clases de regaderas no son las más bonitas, no son las más brillosas, pero sí son las más eficaces. Y por último, nos recomendó utilizar food coloring o pastillas de pintura, las cuales utilizas para descubrir si hay goteras en tu baño. Otros consejitos para disminuir el consumo del agua, utiliza toda la capacidad en la lavadora. Cierra la llave cuando te laves los dientes. Recuerda que si vas a comprar nuevos equipos para el hogar, elige electrodomésticos de energía eficiente. También recuerde que el precio de los equipos de cocina y baño, no porque sean más caldos, necesariamente ahorrará más agua. Solo asegúrese que tenga la etiqueta de conservación del agua. Evelyn Hernández, Noticias Noroeste.